Hola, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, soy Ame y les doy una gran bienvenida. Bueno, como ya les había comentado que íbamos a hacer un video sobre el abonado después de la limpieza que realizamos ya hace como más de una semana, ahora estaremos abonando con lo que sería el triple 15. Pero antes, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, como también me puedes seguir en Facebook, en Instagram, también como en Kawaii y TikTok como Decojarrín. Ahí también estoy subiendo videos. Bueno, sin más que decir, comencemos. Bueno amigos, como les había comentado que le iba a hacer un video sobre las plantas, sobre el abono, el triple 15, sobre el abonado, quiero enseñarles estas plantas, como verán, las aboné como hace un mes, pero ahora les estaré volviendo a abonar, porque en sí, a veces algunos la abonan cada 15 días, yo lo hago cada mes, porque a veces no alcanza el tiempo, y tampoco quiero estresar a la plantita, porque tiene bastante, en el sustrato tiene bastante abono, con el que estoy trasplantando, con lo que sería el abono ya, mejor, estiércol, ya descompuesto. Me han regalado muchas flores, y la verdad, no, no me quejaría. Entonces, esta vez quería ya abonarles con triple 15. Quería mostrarles cómo me están floreciendo, más que todo este geranio de acá. Bueno, ahora sí, comencemos. Bueno amigos, ahora quiero explicarles por qué el triple 15 es bueno para las plantas. El triple 15 tiene tres componentes. El nitrógeno es el encargado sobre el crecimiento, ayuda a que la planta crezca, sobre todo las guías, y llegue a tener bastante follaje. Ahora el fósforo. El fósforo se encarga sobre el crecimiento de las raíces. Si las raíces están bastante estables y tiene bastantes raíces, se llega a defender de cualquier enfermedad que pueda darle a la planta, como cualquier plaga o algún tipo de hongo. Ahora, el potasio. El potasio se encarga lo que sería para él, florecimiento, para que las plantas lleguen a florecer con más capacidad, que llegue a llenarse de muchas, muchas flores. Como llegas a tener muchas flores, pues llegas a recolectar más semilla, más productos, y eso es lo que sería el potasio. Hay algunas plantas que tienen el potasio, como puede ser la casca de plátano también, pero el triple 15 ya también va incluido lo que sería el potasio. Tiene el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que es la verdad bastante nutritivo para las plantas. Es como su bocadito para que ellas se pongan muy hermosas. Yo lo que hago, algunos lo agarran un puñadito, pero yo agarro lo que serían mis utensilios para hacer el agujero y lo pongo un poquito y ahí es donde lo pongo a la tierra escargo un poquito. Eso lo hago porque algunos quizás tenemos animalitos o algunos niños traviesos. Y bueno, mis niñas yo las tengo, entonces para que no curiosen, yo hago un agujerito y los pongo siempre. Tiene que ser alrededor porque si no llegaría a dañar la planta si le llega de frente a la raíz. Siempre ponerlo alrededor de la planta, no bastante cerca del tallo porque si lo pones muy cerca puede llegar a quemar lo que serían las raíces. Siempre tienes que poner a sus costados para que no quemen las raíces. Esta de igual manera también la estaré poniendo lo que sería el triple 15. La estaré abonando. Estaré abonando muchas plantas, amigos. La verdad se me está viniendo con truenos y toda la lluvia. Pero es bueno ponerlo a hortita cuando se le avecina una lluvia. Bueno, como las lluvias les llega a mojar, los granitos de triple 15 se llegarán a derretir y llegarán a filtrar a las raíces. Una vez que llegan las raíces, pues la raíz llegará a tomar todos los nutrientes que tiene el triple 15 y la planta empezará a follajearse, a florecer, a aumentar más su crecimiento y también sus raíces. Bueno, nosotros lo estaremos haciendo así manualmente porque se me viene la lluvia. Escarbaremos un poco la tierra y luego la pondremos a su alrededor. Ya empezó la lluvia. Y esto es bueno ponerle antes de que le realices el riego. También es bueno poner a las rosas y para todo tipo de cultivo sirven para las hortalizas porque ayuda al crecimiento también. Y como escucharán, ya empezó la lluvia. Y bueno, a las plantas les encanta mucho la lluvia aunque yo donde vivo se hace bastante barro. Y vamos ubicando a sus costaditos para que no les quemen las raíces. Así están las plantas. Después que les hice la limpieza, también al tomate para que le ayude al florecimiento. y a todas estas plantas. Esta planta me encanta, la verdad. Me fascina. Y ya la reproducí. La seguí reproduciendo. Ahí está. También esta de acá. Estas son canas. Ya les realicé el video. Pondremos por los costados como es maceta grande. Esta no me está regalando flores pero espero que no me esté regalando flores. Mira. Así estaremos pasando por todos los geranios. La verdad ya está lloviendo. Y bueno. Las suculentas no es tanto que digamos ponerlas. Aunque si deseas que algunas las que te florecen se llegan a dañar. También estaré poniendo las gasanias que están floreciendo. Las gasanias si las estaré poniendo directo porque está relleno. Relleno. Bueno amigos. Y las de acá también. Los geranios de acá. Y así sucesivamente estaremos pasando por también las bugambilias las hortensias y algunas suculentas aunque no son tan necesarias pero sí. Bueno amigo. Algunos de mis geranios después de abonarlas las puse en lluvia porque necesito que se lave sus hojas. Como ya les había comentado en alguno de mis videos Juliaca Ciudad de los Vientos donde cuando no hay mucha lluvia se hace una polvadera y la verdad sus hojas se llegan a ensuciar bastante. Entonces antes que me regale más flores la verdad les quise a que la lluvia mismo les enjuague sus hojas y de paso cuando la misma lluvia les cae recibe a través de sus hojas bastantes proteínas entonces es necesario que mis geranios ven un poquito de mojadita de lo que es de la naturaleza y bueno yo me bajaré abajo porque la verdad está haciendo está haciendo los truenos y también están haciendo un poco de frío bueno amigos espero que les haya gustado el video sobre el abonado con el triple 15 dejé casi vacío las los lugares donde estaban ubicadas mis geranios bueno un poco de frío